Es un tema bien complicado el de seguridad ahorita en San Luis Potosí. Se ha desatado por ahí como que un descontrol en los temas de seguridad pública. En la Procuración de Justicia no tanto, pero nos preocupa mucho el que pareciera evidenciarse la falta de capacitación a los elementos del orden público.